Podemos regresar por aquí, ¿verdad? Sí, aquí, para no marcharse en nada ya. Adelante. Por esto. Me he fijado que para lo que muchos, para ustedes, parece normal. Para nosotros es diferente y nos gusta. Híjole. Está pena hacer una vez, sí, eso es lo... ¡TATANCA! ¿Y qué tal, amigos de Tatanca Vlogs? El día de hoy nos encontramos aquí en el mercado central de Acapulco, La Campesina. Y me acompaña acá mi buen amigo y guía, Nava. Él nos va a enseñar los mejores lugares donde comprar aquí en Acapulquito. Acapulquito que no siempre todos conocemos. Todos venimos y disfrutamos de una rica comida, pero no sabemos dónde compran estos alimentos. Así que, acompáñenme a conocerlo. El mercado central La Campesina es un mercado popular de venta de mayoreo y menudeo de frutas, verduras, legumbres y todo tipo de carne. pollo, res, puerco, pero el que abunda más y el principal, el pescado. Así que, vamos a visitarlo. Está tan fresco el pescado que apenas unos minutos se estaba nadando. y aquí ya lo tenemos para que llegue a nuestra mesa. Estamos acá con nuestro amigo y guía, el señor Nava. Este buen producto me trajo donde hay la mejor calidad acá del pescado en Acapulquito. Lo vamos a hacer al rato ahí unos filetitos de dorado y de pez vela. Me trajo a un lugar donde está bien, ahora sí que bueno, bonito y barato. Aquí, está muy bonito el lugar. Hay mucha gente, mucha del línea, muy colorido. Está padrísimo. Acá con nuestro bueno amigo Nava que nos conocimos, platicamos y me dije, te voy a llevar a un lugar bien chido donde está el pescado lo mejorcito de Acapulco. Y sí, nos ofendió el lugar, muy colorido. Y estos caracoles que están aquí también se comen, se venden o nada más es para... ahorita es para... Es para que se luzca, ¿no? Que se vea padre, es de mar. ¡Oh, es adorable y hermoso! ¡Eres un gran decorador! Pues ahorita vemos también ahí. ¿Ahora te la coles ahora? ¡Oh, mira el pescado! Morro. Ya nos están despachando. Y aprovechando, quiero pedir que me manden sus recetas Porque el camarón yo solo me lo sé comer o en caldo o en coctel Así es que mándenos sus recetas y espero sus mensajes Camarones con papas, hamburguesa de camarón, sándwich de camarón Creo que eso es todo ¿Qué compra esta cosa? Si me la compras, ¿a qué te ha dado? ¿Quién puede? ¿Pero siquiera es dos? Pero la vida tiene un 50 al menos ¿Cuántos? ¿Pe qué? ¿Cuántos? Bien No hay frutas, nada. No, ya. No. Toma que te apruebe. Sí. ¿Qué va a llevar? ¿Qué le damos? ¿Hay camarones? ¿Hay camarones? ¿Qué? ¿Qué? esto que está haciendo la señorita es algo que muchos saben y es obvio pero otros cuantos no lo conocen lo que está haciendo es descamarlo así con ese cepillo le está quitando las escamas y así es como después lo llevaríamos al sartén sí sí pero esto Vamos a ver el vehículo. En este mercado no solo encontramos pescado, también encontramos pollo, res y puerco. Son buenos gatitos. Ya me vi tomándome un coquito en la playa, así mero. Morditas y tamales. Ya están bien ricos, están bien ricos. Sí, bien ricos, sí huele. Ya veníamos avanzando, pero me encontré aquí con los tamalitos de elote y me detuvo el olor porque huele riquísimo. Son a 12 pesitos acá con nuestro camarada, ¿cómo te llamas? Hernando. Hernando acá a 12 pesitos los tamales, si fueren deliciosos. Ahorita para desayunar. 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 Son borrita de elote por su vista. ¿Y esas qué? Son borrita de elote. ¿Y esas qué? Ah, son como... Esas son las 20. Esas son las 20 cada uno. A ver, dame, tres de esas. vamos a probarlas le van a dar a probar vamos a ver si si nos convence le van a gustar a Lenisita acá dándole las gracias a nuestro amigo Nava que nos hizo el tour muchas gracias Nava estamos un amigo gusto en conocerte hermano cuando gustes venir aquí te esperamos a Acapulco la gente en Acapulco es muy amistosa muy agradable y aquí en muestra de ellos está nuestro buen amigo Nava y estamos comiendo bien rico ahí el filetito de dorado ya preparado ahí es Lenisita el filetito fundido está riquísimo ya me dio la prueba Nelly y su espagueti para allá Lenisita ¿qué pediste? las quesadillas quesadillas muy rica pues este doradito al mojo de ajo está riquísimo y pues está lloviendo es que no 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuándo lo practicas? Porque vi que tienes buenas habilidades ahí. ¡Ah, sí! ¡Rápido! Debemos surcar los cielos, ¿eh? Rápido, meterte y dar ahí unas vueltas. Bueno, ya nos dicen que luego ya te vas a retirar. Ya, ya vamos a retirar. ¡Ah, es lo que te iba a decir! ¿Qué hora está indicada para practicar este deporte? Pues depende mucho del viento. Que haya el viento y se arma, pero por lo general aquí está el apuntamiento pega a partir de la oposición. ¿Hasta las qué? ¿Cinco, seis de la tarde es lo aconsejable, no? Cinco, seis, siete de la tarde, ya que se vaya el sol, se vaya la luz y que cuando se vaya el viento, pues que vivas aquí cerca. Oye, y vimos que sí, tenemos bastante. O sea, tienes que pesar alguna cantidad o un mínimo, o si hay riesgo de que te lleven lentos en el aire. No, sí, no, cualquiera lo puede practicar dependiendo del precio el tamaño del kite pero también no se va a hacer cuenta del viento va a ser requisito el aspecto más grande del kite. Si es el más fuerte el viento, fuerte, pues se va a funcionar el tamaño del kite y está muy leve el viento y está muy fuerte. Requisitos indispensables para hacer este deporte. Saber nadar. Esta es la primera, ¿no? Saber nadar, es lo que quieres. Muchas ganas. Vencer el miedo, ¿verdad? Sí, el miedo. Fernández, no te quitamos más de tiempo. Muchas, muchas gracias por la despedida. Acá con el... El padre de Dani, Elena, ¿verdad? Me dicen Elena, Elena Díaz. Aquí lo encuentran, aquí en la playa de Amaz, del Acapulco. Acá Elena. Ya, vale. Allá va. Nuestro buen carnal, el Dani, Elena Díaz. Profista mexicano, y que alegran aquí la playa. Personas que practican deporte. Así es nuestra gente de México, gente trabajadora y deportista. ¿Cómo se hace? Y, pues bueno, gracias a Dios, tengo la oportunidad de contemplar que hay cosas tan sencillas, pero tan hermosas, como la puesta del sol. Pues mi familia, mi esposa, necesita de amor. Cosas sencillas, pero muy bonitas. Y me gusta justo ver esto. Y bueno amigos, hasta aquí el videito del día de hoy. Ya nos vamos a casita. Todo bien padre, nos divertimos mucho. Nos quedamos ahí con el sol, y vivimos muchas experiencias buenas. Si les gustó el video, no se olviden darle like y compartirlo. Me ayuda mucho por su like. Y gracias por todos los comentarios. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!